Gracias por ver el video 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Corre tiempo señores 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 color moro y muy bonito del estado de Arizona trajeron aquel potrillo apenas tenía tres años comenzaron a correrlo aquel era su destino en Santiago Papasquiaro ganó su primer carrera a una yegua muy bonita la trajeron de Chihuahua le apostaron mucha lana le llamaban la burrita los dueños de la burrita creían que iba a ser un robo que el moro no les ganaba pero para su sorpresa cuando se abrieron las puertas el moro casi volaba de Santa María del Oro le llevaron la rielera la mejor yegua del pueblo borregas, chivas y vacas los de la yegua apostaron como perdieron dinero cuéstele al moro compra chumel dos de merraje ahí empezaba la historia después ganó al aguacero el estado de Chihuahua que el restaurante ya descendió de fenug Gregorani que lo llamaba le llamaba la riega mar Kim la riega Gracias.